Señor Funquera, usted aquí, pero si yo... ¿Iba a salir a verme, doctor? Porque ya es tarde y lo estuve esperando. ¿No será más bien que en este momento tiene aquí en su nidito de amor la agradable visita de una linda muchacha? No entiendo a dónde quiere llegar. ¿Por qué no fue más hombre cuando le pregunté si conocía a Vanessa desde antes? ¿De qué habla? ¡Suélteme! ¿Por qué no me dijo que es usted el hombre que arruinó la vida de Vanessa para siempre? ¿Por qué me mintió? ¿Por qué tanto engaño? ¿Qué no fue lo suficientemente hombre como para decirme toda la verdad? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué se ha creído? Todo me lo ocultó. Le pregunté si la conocía de tiempo antes. Y me dijo que... Cálmese, cálmese, cálmese. No le conviene alterarse tanto. Tómese esto. Le hará bien. Vamos, tómeselo. Tómese lo. Carlos Alberto llamó al doctor Fernández y le dijo que quería verlo. Pero en lugar de esperarlo, se fue enseguida a la calle. Para mí, por el tono que usó al hablar, fue a buscarlo a su casa. Presiento que se trata de mi sagrario, que yo soy el motivo de todo esto. Pero Carlos Alberto dijo que iba al departamento de Esteban. Te digo que por la cara que llevaba cuando salió de aquí, yo creo que se iba para allá. Por mí. Es porque tal vez me quiere y los celos lo han dominado. Como él sabía que yo no estaba aquí en la casa, seguramente fue a averiguar si estaba allá. Sagrario, ¿no te parece maravilloso? No sé. Ojalá. Lo que creo es que ahora sí, Carlos Alberto está tratando de enterrar para siempre el fantasma de Virginia. Digo, si es que de verdad Virginia está realmente muerta. ¿Bueno? ¿Quién? Sí, un momento, por favor. Es para ti. Creo que de la casa Roldán. ¿Bueno? Vanessa, soy Maximiliana. ¿Qué se le ofrece, señora? Por teléfono no puedo decirte de qué se trata. Es un asunto serio y delicado. Pero si pudieras venir a mi casa, digamos, mañana a primera hora te lo agradecería. Está bien. Si usted lo quiere así, espéreme mañana. Bien, no lo olvides. Yo comprendo que la noticia le haya impactado, pero entiéndalo. Yo no podía darle todos los detalles cuando usted me lo preguntó. Me limité a confesarle la verdad a medias diciéndole que sí, que Vanessa era mi amante. Pero no me habló de que era el hombre que fue su primer amor. Usted me lo ocultó, doctor. En primer lugar, lo hice por no herir sus sentimientos. Y después, porque pensé que diciéndole la verdad, ya usted no confiaría en mí como médico. Y quiero que sepa, señor Junquera, que yo me he propuesto curarlo y lo voy a lograr. ¿Por qué tenía que sucederme esto a mí? ¿Por qué después de muerta Virginia tenía que aparecer Vanessa que es su vivo retrato? Ya bastante sufrí por Virginia. ¿Es que también tengo que padecer por su hermana? Lo que usted y yo tenemos muy claro es que Vanessa no es un ángel de bondad, sino todo lo contrario. ¿Por qué eso de enamorarlo a usted y darle celos conmigo? Dígame, doctor. ¿Usted todavía la quiere? Todo está saliendo perfecto, mamá. No, no estoy muy segura si estoy haciendo bien. Tal vez estoy cometiendo un grave error y más adelante tenga que pagar las consecuencias. ¿Qué consecuencias, mamá? Por hacerte caso, corremos el riesgo de que se pierda todo. No, no, eso ni lo pienses. Cuando venga Vanessa, tú no tienes sino que hacer exactamente lo que hemos convenido. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué otra cosa puedo hacer es estar de ya para volverse atrás? Pero no estoy convencida de que ahora tenga yo que hacer todo lo contrario de lo que venía haciendo y tener que llamar a esa mujer para que venga a mi casa después de haberle echado de aquí como una limaña. No hay nada que temer, mamá. Vanessa está cayendo en la trampa. Mejor dicho, ya cayó. Si viene aquí, significa que ya cayó. Para serle sincero, nunca he querido a Vanessa. Ella es una mujer sin escrúpulos a la que no le importa nada excepto satisfacer sus caprichos. Y me imagino que usted ya la llegó a conocer bien para confirmarlo, ¿no es verdad? Supongo que no estará engañado acerca de su persona. Y si tanto la desprecia, ¿por qué la acepta a su lado? Porque tengo una vieja deuda moral con ella, una deuda de conciencia. Cuando yo era estudiante, por locuras de juventud, destrocé sus ilusiones. La abandoné en el mal camino empujándola al vacío. Pero a pesar de ello, jamás me olvidó. Quiso enamorarse de otros, inclusive de usted. Hasta que llegó el día que sin saber cómo, sin buscarlo ninguno de los dos, aparecí de nuevo en su vida. Pero yo soy un hombre honesto que reconoce sus errores por viejos que estos sean. ¿Y qué es lo que piensa hacer? ¿Hasta dónde piensa llegar, doctor? Ya se lo dije. Un hombre como yo repara sus faltas y sus errores. Sobre todo cuando se trata del corazón de una mujer que todavía demuestra quererlo. Pero usted dijo que ella es... Sí, mala, es verdad. Vanessa no vale como mujer, pero yo la llevé a ser lo que es. El culpable soy yo. Y para reparar esa falta, soy capaz hasta de casarme con ella. Vanessa es mala, lo sé. Es falsa. Me ha mentido siempre. Hasta me odia porque cree firmemente que yo destruí la felicidad de su hermana. Por eso sigue en la casa. Por su deseo de venganza. Pero cuando me mira, ella sabe que sus miradas están quemándome la sangre y el deseo de saber la mía es mucho más fuerte que todo. Dios mío, dame fuerza suficiente para arrancármela del corazón. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué sufres de esa manera? Porque amo a una mujer que no debo. Vanessa, ¿y por qué dices que no debes amarla? Tengo la certeza de que esa pobre muchacha puede ser tan buena como la mejor de las mujeres. Por eso una vez te dije que te casaras con ella y que terminaras de borrar de tu alma la sombra y la confusión que Virginia representa para ti. No sé qué decirte, padre. Tú tienes una hijita. Esa niña necesita una madre y tú necesitas de consuelo. Vanessa es la mujer que puede brindarte todo eso porque te quiere. No, 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 no. Hablas así porque eres un sacerdote y no conoces lo que es realmente la maldad. Pero yo puedo darte fácilmente diez, cien, mil pruebas para que te convences de que esa mujer no es más que una animaña. Y si es así, ¿por qué la tiras en tu casa? Se me había olvidado decirte. Hablé con Carlos Alberto y le advertí que no debía volver a molestarte aquí en tu oficina. Hiciste muy bien, cariño. Cada día te pones más bonita, ¿sabes? Bueno, eso es estúpido que lo diga, ¿no crees? Siempre has sido una mujer muy, muy atractiva. No soy tan idiota como para dejarme engañar por ti porque sé la clase de hombre que eres. Pero tampoco te voy a dar una bofetada porque me gustas. Siempre me gustaste mucho más de lo que nadie se imagina. Bueno, Salgar, yo me voy. Tengo que ir a la casa de los Roldán a ver qué quiere doña Maximiliana. No te envidio, mija. Y perdóname que sea tan pesimista. Yo también siento algo de temor. No sé para qué me quiera ver, pero sea lo que sea voy a salir de dudas. Hasta luego, Salgar. Suerte. Ahora sí, Vanessa, la realidad me ha abierto los ojos y Dios me ha dado la fuerza necesaria. ¿La fuerza necesaria para qué? Para dejar de amarte con todo el corazón como te amé hasta hoy. Si es que se puede amar y despreciar a una mujer al mismo tiempo. A una mujer como yo. Sí, a una mujer como tú. Capaz de jugar con la dignidad de cualquier hombre porque ni tú misma puedes saber cuál va a ser tu última pasión desenfrenada. Al menos ahora sé cuál fue el primer hombre en tu vida. Puedes correr a sus brazos. Anda, anda. Pero hazlo en este mismo momento, Vanessa. Corre a los brazos de Esteban Fernández. ¡Gracias! 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 Solo es una intrusa que te ha robado el alma